Como IPS trabajamos día a día para fortalecer nuestra atención al cliente. Es por ello que constantemente realizamos diversas actividades que fomentan el trabajo en equipo y la buena comunicación de nuestros colaboradores. Vamos a ver alguna de estas actividades. Proteger IPS se caracteriza por su excepcional servicio al cliente. Esto se ha logrado gracias a las actividades participativas que constantemente se realizan de manera interna. El objetivo de esta actividad era el desarrollo de habilidades que fomentaran el trabajo en equipo de las áreas de proteger, así mismo como su interacción. En el desarrollo en el servicio al cliente, a través del reflejo del mejoramiento de ambiente laboral entre las áreas de servicio, también a partir del mejoramiento de otras habilidades que van a servir tanto intralaboral como extralaboral. Nuestros colaboradores han tenido un impacto positivo que nos ha ayudado a alcanzar metas como organización, promoviendo estructuras de trabajo más flexibles. En esta actividad aprendí a hablar, escuchar, comprender, dialogar y compartir con nuestros compañeros. En esta actividad el aprendizaje que nos deja o me deja es la importancia del trabajo en equipo, la importancia de la comunicación, el saber leer, el sabernos expresar. Aprendí de que con mis compañeros debo ser un poco más comprensible en el tema de trabajo en equipo, en la forma en como cada uno trabaja y en la forma en como interactúa entre ellos también. Como quedó expuesto, a través del trabajo en equipo, los colaboradores han ayudado de manera coordinada, inteligente y enfocada hacia el cumplimiento de objetivos compartidos. Bueno, en Proteger nos estamos capacitando constantemente y capacitamos a nuestros colaboradores con el fin de desarrollar habilidades que permitan el mejoramiento de trabajo en equipo, de ambiente laboral y todas aquellas actividades que nos permiten ofrecer un mejor servicio al cliente. Este tipo de actividades en las empresas transmiten una mejor confianza al cliente por la manera en que se brinda el servicio y se fomenta el espíritu de equipo. Así es que es de esta forma en que nosotros fortalecemos el compañerismo y la creatividad. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.